El certificado de Linwood y Sandra Unió nos muestra los cambios que se establecieron para evitar contagios de COVID-19. Sandra. Han sido varios los cambios, Dunia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No todos los niños han regresado. De hecho, esta escuela primaria es una de dos que servirán como modelo para el resto del distrito. Le mostramos. ¿Los últimos 10 días ha tenido fiebre? No. ¿Escalofríos? No. La directora Sandra Verdusco nos muestra las medidas que desde este lunes se han estado tomando en su escuela, Washington Elementary School. ¿Puede tomar su temperatura, por favor? Normal. Esta y la primaria Helen Keller son los dos primeros planteles educativos que dieron la bienvenida a los alumnos de kinder primero y segundo año para clases presenciales en el Distrito Escolar Unificado de Linwood. Bueno, esta es nuestra cafetería, nuestro espacio donde nuestros estudiantes almuerzan. Y como pueden ver, las mesas tienen marcas para que los estudiantes estén socialmente distanciados. Como 30 a 40% de nuestras familias han decidido que van a regresar para terminar este año escolar en persona. Entonces, estamos muy emocionados de ver a nuestras familias. Las escuelas tendrán un sistema renovado de filtros de aire y estaciones de lavado de manos y gel desinfectante. Y cada salón tiene un equipo de sanitación disponible para nuestros estudiantes y maestros. Y todos los escritorios están distanciados seis pies. Hasta en los exteriores los niños deben guardar la sana distancia y hay señalamientos para ayudarles. ¡Set, go! En sus 24 años en la educación, el maestro Jorge Nuño nunca había visto una situación similar. Es muy frustrante cuando un niño en la cámara te dice, necesito ayuda y no puedo estar ahí porque le doy instrucciones desde la cámara y el niño de Tomás no entiende. A que yo vaya directamente a su escritorio y yo corrija su problema. Se está trabajando en un plan de regreso para los alumnos de secundaria y preparatoria, pero todavía no hay fecha exacta. Por el momento, aquí, algunos de los padres que optaron por regresar no podían estar más agradecidos. Desde que falleció mi esposo, ellas han estado deprimidas y esto fue lo que les ha ayudado a salir adelante de la escuela. El resto de las primarias se prepara para abrir el 15 y también el 19 de abril. Eso será en etapas también, por supuesto, mientras se vacuna al resto del personal de este distrito de Lingüed. Le informó Sandra Unión, Noticiero Telemundo 52. Muchas gracias, Sandra, por esa información.